Ya estamos de vuelta en Todos Geopolíticas, seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas en torno al conflicto en Ucrania. Hace apenas unas semanas, unos meses, hablamos de Valeriy Saluzny, había sido despedido por parte de Ucrania, pues ojo porque en Rusia también ha saltado la sorpresa Nikolai Yembenov, el jefe de las Fuerzas Armadas Rusas, ha sido despedido en las últimas horas. De momento hay poca información, Izvestia publicaba esta noticia hace apenas unas horas con nada, apenas tres párrafos explicando, bueno, muy poquito y diciendo que en abril del año pasado ya hubo una reestructuración de la Armada rusa, que no tenía nada que ver con los resultados, otros medios especulan sobre las bajas que ha tenido en el Mar Negro, estos supuestos ataques por parte de Ucrania, que habrían de alguna forma tumbado algún buque ruso. Bueno, de momento muchas dudas, pero Fernando, quiero que nos cuentes primero esta última hora, que nos expliques esta última hora, y también cómo puede implicar o cómo puede afectar a este conflicto. ¿Es también, no sé, de alguna forma que Rusia reconozca que está teniendo problemas en el Mar Negro o es algo normal, una reestructuración que ha tenido lugar otras veces? No, no, Rusia está teniendo problemas en el Mar Negro por su incompetencia, es decir, estos ceses vienen justamente por el último hundimiento y los anteriores, quiero decir que esto viene de largo. No están sabiendo, digamos, o no están aplicando medidas ni están aprendiendo, como pasa en otros sectores, en otras áreas, a parar a los drones marinos. Con lo cual, bueno, pues esto ha llevado a que el Kremlin haya dicho que los generales que están al mando, el del Mar Negro y el almirante que está al mando de toda la Marina, se han cesado. Ya no son los primeros, quiero decir, que en la guerra Rusia ya ha cesado a un montón de generales, incluso generales exitosos como Surovikin fueron apartados. Quiero decir que esto forma parte de cambios que se van haciendo en función de lo que tú vas viendo en la guerra. Es decir, si esto no funciona y ves que los que están dirigiendo esto no funcionan, los echas y pones a otros. A ver si cambian los métodos para poder frenar. Ya digo, sobre todo, lo que más un daño está haciendo es el tema de drones, porque, bueno, más o menos las referencias antiaéreas están funcionando, pero el tema de drones marinos es con el que no pueden. Y sobre todo en cuanto… ¿Qué es lo que le pasó al último barco? En cuanto saturan la capacidad del barco con varios drones, me parece que fueron diez, por si derriban algunos, pero vamos, o mejor dicho, hunden algunos, pero otros terminan impactando en su objetivo. Veremos a ver qué solución le dan. En otras áreas sí que han aprendido, ¿no? Al principio tenían pocos drones los rusos y se dieron cuenta de que esta era una guerra de drones, entre otras cosas, y se pusieron a fabricarlos. Entonces, bueno, y ya tienen una cantidad de drones, algunos muy buenos, como el Lancet. Y ahí, digamos, que han aprendido y han solucionado el problema. En el caso de la Marina, pues no. Bueno, y esto claramente, aunque se diga que, bueno, pues cualquier cosa o que se utiliza, a veces se utiliza en el ejército ruso, quitarte un general que lo ha hecho mal, ascendiendolo, entre comillas, a un puesto irrelevante. Pero sí, sí, esto es debido a los problemas que tiene el Mar Negro. De todas formas, la flota del Mar Negro ya interviene poco y tampoco es tan grande. O sea, que no es decisiva desde el punto de vista de la guerra, porque ni los ucranianos van a invadir Crimea, ni los rusos están en condiciones de, por ejemplo, invadir Odesa. Con lo cual, ahí no... lo que están haciendo es quitar a gente que no les ha sabido solucionar un problema. Ángel, quiero preguntarte a ti también por esta cuestión. Ya se sabe el nombre de este reemplazo. Va a ser Alexander Moiseyev, almirante, que, bueno, va a ocupar el cargo de Yevmenov. Claro, de alguna forma, como ya lo he explicado Fernando, habla de los problemas que está teniendo la Marina rusa en el Mar Negro. ¿Cómo podemos calificar esto? ¿Cómo lo podemos valorar? También se puede ver que tiene alguna debilidad Rusia, ¿no? Es cierto que en el frente está avanzando prácticamente en todas las líneas, pero de alguna forma reconoce que en este ámbito lo está pasando mal, ¿no? ¿Se puede deducir algo así? Los avances en las líneas son poco significativos, es decir, están avanzando, obviamente, pero muy poco significativo. No de una manera muy significativa. Pero esto no es una guerra marítima. Es decir, la Marina tenía como objetivo ablandar Odessa para que las tropas de tierra pudieran entrar y ni ablandaron Odessa ni lograron entrar y encima les tumbaron el buque insignia. Pero, independientemente de todo, lo que esta guerra ha demostrado es que los sistemas convencionales con los que estábamos acostumbrados a tratar han cambiado por completo. Ya no es tan importante las tropas de tierra, que son importantes porque son las tropas de ocupación, pero acabas de descubrir que con un dron que escasamente te puede costar 6.000 dólares, eres capaz de tumbar un camión que simplemente el camión vale 200.000 dólares. Donde el coste de los camiones no van a bajar, pero en cambio los drones sí. Y como ha dicho Fernando, tú puedes colapsar un sistema antidrones enviando una barbaridad de ellos. Entonces, esto ha cambiado por completo. Del 6 al 8 hubo una, y lo invito a la gente que entra en la página web, de una feria que ha habido en Corea del Sur sobre drones. Lo importante no es lo que hacen las compañías, sino cuántas compañías de Corea del Sur hay que hacen drones. Es brutal, es absolutamente brutal cuando ves la lista de los participantes. Entonces, esto ha cambiado el modelo de una manera absoluta. Ya tiene bastante poco sentido que utilices un caza que cuesta una barbaridad producirlo. No ya fabricarlo, sino investigarlo. Una barbaridad producirlo, lleva la vida de una persona, necesita apoyo de cualquier otro tipo de cosas. Cuando por una diezmillonésima parte eres capaz de lanzar 500 drones que pueden llevar inclusive todo tipo de armamento. Entonces, esto yo creo que el paradigma militar lo está cambiando de una manera significativa. El que haya cambiado el jefe de la Armada, bueno, irrelevante, mientras que no se caiga por la ventana, porque una ventana de un octavo, porque le ha dado una depresión, que es lo que viene ocurriendo cuando a Putin se quiere quitar a alguien del camino, pues ya está. Y oye, me ha parecido súper ingenioso que Zelenic mande a Saludnis al Reino Unido. Es una manera muy educada de quitarte y de alejar a un enemigo político, porque le has mandado bastante, bastante lejos, ya no te va a molestar, ya no puede estar interfiriéndote todos los días con los otros militares para ver si te hacen la cama. A mí la verdad es que para un no político, que se supone que no tenía una mente muy rebuscada, como la suelen tener los políticos de profesión, me ha parecido una solución bastante ingeniosa de quitarte a un enemigo. Desde luego, importante, Miguel, esto que comentas de Zelensky y Soluzny, que se ha hablado poco, pero como bien dices, la manda de Reino Unido, se hablaba de que era uno de los principales opositores, uno de los principales candidatos de cara a las elecciones ucranianas, si es que algún día se celebran, que tampoco está claro, pero ya es evidente que desde Reino Unido lo va a tener bastante complicado, José Luis. Quiero saber cómo ves tú también esta solución, o más bien esta decisión por parte de Vladimir Putin. No sé si puede influir de alguna forma en la guerra o si es algo anecdótico, como nos estaba explicando Miguel Ángel. Bueno, lo que pasa es que es ese cambio de paradigma. O sea, la Armada tenía un apoyo, desde luego de bloqueo, de la única zona ya marítima que le quedaba a Ucrania y no ha podido cumplir un poco con esa labor, porque claro, la aparición de los drones, de este cambio significativo, pues ha diezmado profundamente sus filas y ha provocado que cuando han necesitado los ucranianos elevar su moral con algún hecho decisivo a nivel propagandístico por la pérdida de territorios, lo hayan suplido con el hundimiento de unidades de la Armada Rusa del Mar Negro. Y por tanto, no solo no han conseguido cortar esas comunicaciones marítimas que podrían haber estado realizando un sitio, ese sentido de ablandamiento de las defensas de Odessa, que sería su ambición un poco más extrema, sino que por el contrario no pueden realizar ya ni labores de cabotaje, incluso en la península de Crimea, porque cualquier unidad que se arriesga un poco rápidamente puede ser sorprendida por un enjambre de drones que la eliminan. O sea, estamos casi en una visión en la cual va a afectar mucho a las compras de armamento, pues bueno, como cuando los argentinos arriesgaron el crucero belgrano, la guerra de las Malvinas y desapareció, que al final, pues bueno, en qué consiste la compra de ciertas unidades, que igual te plantean que ahora pueden quedar obsoletas, recién salidas, incluso de los astilleros, porque se convierten, contra más tonelaje tengan, en un objetivo mucho más fructífero para un enjambre de drones que te lo puedan hundir. Y ahora, pues, porta aeronaves y porta helicópteros se sienten ahora en el futuro, bueno, pues con un gran interrogante, si estamos en la época de la desaparición de los acorazados, pues ahora la desaparición de las grandes unidades navales y conviene más, por tanto, bueno, desarrollar otro tipo de unidades navales en ese aspecto. La marina rusa está ahora buscando cómo puede, primero, sobrevivir y, segundo, ser útil cortando las comunicaciones del enemigo y proporcionando un apoyo desde el mar a las líneas de protección y, desde luego, de bombardeo, de ablandamiento de las defensas ucranianas por el otro lado. Y están un poco en esa línea de investigación. Entre tanto, pues como bien se ha dicho antes, se van eliminando entrenadores, se puede decir, del equipo, usando la terminología futbolística, hasta encontrar, bueno, pues algún almirante que tenga esa visión más novedosa, refrescante y, por tanto, bueno, pueda proporcionar, bueno, pues una salida útil, pues como se ha estado demostrando en otros ámbitos del conflicto, ¿no? Pues, José Luis, antes de terminar, antes de, bueno, seguir mirando, desde luego, a esta noticia, esta última hora que les comentábamos, el despido del jefe de la Armada rusa, vamos a mirar a las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que abría la puerta a una negociación. Escuchamos. President Putin empezó esta guerra, y él podría terminarlo hoy. Pero la Ucrania no tiene esta opción. Surrender no es paz. Nosotros debemos continuar a fortalecer la Ucrania, a mostrar al presidente Putin que no va a conseguir lo que quiere, en el campo de la batalla, pero debemos sentarse y negociar una solución en la que la Ucrania se reconoce y prevalece como una nación independiente. Bueno, Fernando, muy rápido, quiero saber cómo valoras estas palabras de Stoltenberg. Por primera vez, abre la puerta a negociar. Dice, no nos vamos a rendir, pero, oye, yo creo que esto hay que solucionarlo, pero no hay que sentarse de alguna forma. Pero es que lo que decía antes, al final es que los bandos utilizan el término negociar de manera distinta. Es decir, con lo cual no hay un concepto común de negociación. Y, sobre todo, lo que quisieran Estados Unidos y algunos europeos, porque dentro de Europa no hay homogeneidad. Hay gente que está, por ejemplo, el presidente de la República Checa ha dicho que para adelante, que lo que haga falta. Es decir, bueno, mientras que otros están mucho más comedidos. Yo creo que aquí esto forma parte de la guerra dialéctica, es decir, en la que todo el mundo tiene que atribuirse, digamos, que ellos están abiertos al diálogo, que tú vas a negociar, que además lo has hecho varias veces y tal, pero que el contrario es el que no quiere. En cualquier caso, aquí lo que se ha visto es que hubo unas negociaciones que estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo y se hubiera evitado en marzo todo lo que ha pasado en marzo de 2022, es decir, se hubiera evitado todo lo que está pasando hasta ahora, pero que, y esto ha confirmado por un montón de personas, los anglosajones, británicos, norteamericanos, impidieron a los ucranianos que llegaran a un acuerdo de paz diciéndoles que no con la famosa intervención de Boris Johnson en Kiev. Es decir, había gente que estaba interesada en que esta guerra fuera más y, desgraciadamente, pues fue así. Así que yo no le diría mucha… porque hace unos días esto también decía al contrario, es decir, que esto forma parte del juego y todos tienen que decir que tienen que negociar, pero luego dicen, no, no, pero negociaremos cómo, en qué condiciones, de qué manera, bajo qué presupuestos. Esto, si no, es aire. Bendices, Fernando. Mucho aire, mucho humo también, muchas palabras en torno a las negociaciones, pero parece que pocos hechos. Os doy las gracias a los tres, Miguel Ángel, Fernando, José Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una tarde más. Un placer, como siempre. Buenas tardes. Gracias, Dios. Pues nosotros seguimos, como ven, pendientes de las últimas horas, de la actualidad, del análisis. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos, como siempre, con toda la información.